Adara pone en peligro su relación con Sofía Suescum tras aliarse con Gloria Camila y atacar a Kiko. A Gloria Camila la ha salido una inesperada defensora para sorpresa de su archienemiga Sofía Suescum. Adara ha acusado a Kiko Jiménez de hablar mal de su ex. La tensión entre Gloria Camila y Sofía Suescum se puede cortar con un cuchillo en cada gala de Superviviente 2020. Y en ello parece tomar partido la mismísima Adara Molinero. Cada vez que se ven cara a cara, los dardos entran entre la expareja y la actual novia de Kiko Jiménez son una constante. Precisamente el sevillano ha querido salir en defensa de su chica en mujeres y hombres y viceversa. La tensión que hay en el plató es normal. Sofía va a defender a su hermano, pero también va para opinar, aunque él preferiría que esa tensión no existiera. Sofía Suescum aseguró que por su parte no existía ningún enfrentamiento, ya que ella simplemente da su opinión de cuando sucede en la isla. No lo veo como un enfrentamiento, es un intercambio de opiniones. Para la hija de Maite Galdeano la culpa de todo la tiene Gloria Camila, que según ella no acepta bien las críticas. Ella tiene que asumir que cuando hablo de los concursantes también puedo hablar de Rocío, pero no es nada contra ella. De momento no he dicho nada bueno de Rocío porque no me ha gustado. Tampoco es que la hayamos visto mucho, pero cuando vea algo que me guste lo diré, confesó Sofía. La defensa de Adara a Gloria Camila. Adara Molinero también estaba presente en el plató de mujeres y hombres y viceversa, y quiso dar su opinión al respecto, resintiendo así su buena relación con Sofía Suescum y ya de paso lanzar un dardo a Kiko Jiménez. No entiendo la rabia que le tienes a Gloria. También le recriminó que constantemente hable mal de su expareja. Él se intentó defender. Yo no he hablado mal de ella en ningún momento. Yo dejé mi relación en junio del año pasado, y solo me senté a hablar de ella antes de entrar en GHB7, y no hablé solo de ella. Hablas con rabia, hablas de su familia. Después de una relación de cuatro años, que deberías tenerle un respeto. Continuó la ganadora de la pasada edición de GHB7. Además, le echó en cara que contase cosas personales de la familia de Gloria Camila. Kiko Jiménez se seguía defendiendo, y seguro que ella se exponía a eso en cuanto alguno de sus familiares concursaran en un reality. No se exponen a que se hable del concurso. No a cosas personales. Tanjuadara. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.